Este cuadro pertenece al grupo de obras conocidas como medias figuras. En todas ellas, aparece una figura de cintura para arriba. Estas composiciones se dividen en dos triángulos, uno con más objetos y otro más vacío, con aire. El foco de luz está en uno de los vértices superiores del cuadro. Nuestro pintor empieza a utilizar colores oscuros como marrones, ocres, negros, que acabarán siendo característicos de su pintura. La obra fue adquirida en 1808, mientras Napoleón continuaba con sus campañas militares para pintar los ojos. Bien, mirad unos instantes el cuadro. ¿Qué tipo de pintura creéis que es? ¿Un bodegón? ¿Un retrato? ¿Una escena mitológica? Podría ser un bodegón. De hecho hay varios, uno vegetal, con frutas y flores, y otro con instrumentos musicales. También pintados que hasta se han podido interpretar las partituras. Podría ser también un retrato, ya que aparece un chico joven. Pero no es ninguno de esos géneros. Observad. Hay flores. Hay frutas. Todas son especies de primavera y verano. ¿A qué asociáis la primavera y el verano? Hay música. ¿Qué tiene que ver la música con lo anterior? Sonidos, flores que huelen, frutas que saben... Todo se disfruta con los sentidos. Y además, todo es fugaz. Las flores se marchitan, la fruta se pudre, la música se termina... ¿Y el chico? Tiene la boca entreabierta. Está disfrutando de todos esos placeres. ¿Y es joven? Claro. Algún día él envejecerá. Y habrá algunas cosas que entonces no podrá hacer. Tiene que aprovechar el momento. ¿Sabéis ya a qué género pertenece este cuadro? Es uno de los menos conocidos. Una vanitas. O cuadros en los que los pintores, a través de objetos determinados, hablaban de temas más complejos como el carpe diem. Es decir, aprovechar el tiempo y disfrutar de las cosas y los momentos especiales de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!